Presentarles un saludo al Colegio Margo en estos 65 años, Bota de Diamante, y que orgullo más grande para el Colegio Margo saber que en la dirección del Dicentenario del Colegio Nacional San Luis González se encuentra un ex-partino, un chichado de corazón y de nacimiento. Señoras asesores, de la que ha estado oficial, con el terreno y formados, unidón de gana, los alumnos, el Ministerio de Banco Colegio San Luis González, de la América, un gran avión para hacer algo para obtener el paso al grupo de paqueros de estudios. Luego, aprecianos, por favor, con la batería, el enseñar, el estudiar, el minutoño, el maestro y el humo, que se está en la banda de la máquina científica, para que la que la transforma es la ministra de San Luis González, para que la vida, aquí lo está, la hombre, el supernacional y el docente, con su negación. Y ex-partino, a mucha honra, con mucho orgullo, a mis queridos adolescentes, y a las personas que van a ingresar a la pista del Espíritu, con su negación. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!